Vamos a ver que tal poder tiene esta Nissan Muy suave la transmisión, no se sienten ni los cambios Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Pedro Lo Maneja Espero que estén teniendo un excelente día hoy Hoy estoy bastante emocionado porque vamos a estar atrás del volante de esta 2022 Nissan Frontier Pro 4X Y como saben yo no he tenido la oportunidad de manejar esta nueva tercera generación de la Nissan Frontier Yo hice un video de la segunda generación, una 2018 Frontier que la pueden encontrar en mi canal Ahí si buscan me encuentran ese review, yo le hice otro review de la generación anterior Pero bueno, a esta no le he tenido la chance de manejar hasta hoy Y le doy las gracias al concesionario Barto Ford por darme la oportunidad y prestarme esta Nissan Frontier por unos momentos para darle esta reseña Gracias a ti, ya le pongo toda su información y un enlace a su website en la descripción de abajo Y bueno, aquí tenemos esta 2022 Nissan Frontier que es el primer año de esta tercera generación Este es un modelo más alto de lo normal de una Frontier Este es un paquete o el modelo Pro 4X Hay muchos modelos de la Nissan Frontier Esta el modelo S, la SL, la SB Aquí realmente tenemos todos estos modelos Pro 4X que hay también que puedes escoger Esta que está aquí está muy padre, esta en un color que se llama un rojo cardenal O un Cardinal Red, está muy bonito este color, es como un color así cereza Está muy muy padre esta camioneta de color Como saben esta Nissan Frontier tuvo muchos años sin tener una actualización Ya desde hace más de 10 años, igual que la Toyota Tacoma Que no nos sirvió realmente un rediseño completo hasta ahorita que viene la nueva Tacoma Como está muy bonito la nueva diseña, está muy bonito aquí las luces Como ven aquí tenemos todo tipo de luces de LED Tenemos luces de badia y de neblina Está muy padre aquí, un poquito de aluminio Como saben esta es la nueva Nissan Frontier, esta es la Frontier que es para todo terreno Tenemos aquí, es una entrada más agresiva que tiene aquí unas placas para protección Abajo del motor, esto como saben aquí tenemos aquí unos ganchos de en rojo para jalar la camioneta Por si se te atasca, está muy muy padre el fronte de esta Nissan Frontier Muy bonita que está, aquí tenemos el nuevo logo de la Nissan que está muy muy padre Típicamente es como un grisecito blanco Pero este es un rojo por el tipo de paquete que trae esta Frontier Está muy muy padre, me gusta mucho la diseñada esta Frontier Se ve un poco más moderna que la Tacoma definitivamente Aparte de los modelos Capes tenemos varios modelos También tenemos una cabina que se llama King Cap Acaba de haber un F250 que también tenía la cabina extendida Cuatro puertas pero luego está esta Crew Cap que es como esta Que puedes tener King Cap o Crew Cap Depende de las necesidades que necesites Y también claro esta tiene la caja de 5 pies Hay una caja de 6 pies y tiene la cabina más chiquita Y hay muchas maneras de configurar tus Nissan Frontier Y como ven esta Frontier es la Pro 4X que tiene la suspensión Y como ven estas llantas rines están enfocados en el todoterreno Aquí como vemos tenemos una llanta de un rin de 7 pulgadas Que es aluminio con negro, está muy padre, muy bonito Viene con este paquete Pro 4X Viene con estas llantas de 265 milímetros de ancho Con llantas Hancock Dyna Pro All Terrain 2 Que es una llanta para todoterreno Está muy bien, es una llanta súper agresiva para todoterreno Pero está excelente Como saben también estas Pro 4X vienen con la suspensión de la compañía Billstein Viene con amortiguadores y también con resortes estuñados Específicamente para el todoterreno Un poquito más de alta la camioneta Y eso la hace tener un poquito más de altura Como les dije tiene las placas de protección en el No nomás telemotor También en el tanque de gasolina El transfer case y todo eso acá abajo Para proteger cuando vas a todoterreno Está muy padre Esta tiene el riel opcional de 800 dólares de la Nissan Que es un riel de protección Pero también tiene como ven un escalón para subirte la camioneta Está muy padre ese tipo de protección Acá tenemos la misma llanta y todo eso acá enfrente Es una buena compra esta Frontier como camioneta usada Esta que tenemos aquí es una 22 Tiene apenas 18 mil 300 millas Ahí se lo pongo lo que es en kilómetros Realmente está nueva, no es muy usada Está base enterita, no tiene nada de vacilidad Está muy padre esta camioneta Está muy bien mantenida de lo que estoy viendo Acá está muy padre este grill Como ves enfrente aquí es como un gris oscuro Dice el nombre de Frontier, el nuevo logo de la Nissan Acá abajo tenemos tu aluminio Acá abajo tenemos las luces acá como ven Todas de neblina, tus luces de LED, todo este nuevo diseño aquí de la Nissan Se ve muy muy padre Y todo para el 2022 Estas nuevas Frontiers tienen el motor de 3.8 litros V6 Normalmente aspirado Te lo vamos a ver un momentito Vamos por acá atrás para que veamos Como ves está muy padre la diseño de acá atrás Está muy bien, está muy bonito acá en el Frontier Todas que ya tenemos luces aquí También las calaveras están en LED También está muy padre También tenemos el color de la carrocería Aquí atrás en las defensas Está muy muy bonito Acá tenemos ya listo el gancho para remolcar tus cosas Esta Frontier está remolcando aproximadamente unos 6500 libras Ya se lo pongo en la pantalla de lo que es todo en eso Aquí se abrimos acá atrás Acá tenemos una cámara reversa Esta no tiene ningún tipo de sistema para abrirla automáticamente Pero sí tiene asistencia hidráulica Para que no se azote la puerta para abajo Simplemente te ayuda a hacer eso Aquí está bien Aquí tenemos un lugarcito para poner cosas Botellas, algo así Y joven, esta tiene una tapa aquí Que es una capa no sé de qué compañía Se ve si dice Pro X15 No sé de qué compañía Pero acá atrás tenemos una caja de 5 pies de largo También hay una caja de 6 como les había comentado Y acá atrás tenemos una conexión de casa acá atrás Como bien está conectada Está muy bien Está bien Está teniendo el botón ahí enfrente en la cabina Para aprender cómo se llama este enchufe Está muy bien de tamaño No es mucho grande Aquí creo que puedes cargar 1500 libras Ahí se lo pongo en la pantalla Para que tengan una idea Y se lo pongo ahí Que está muy bien Normalmente pues eso protege aquí atrás las cosas Pero está bastante bien en la caja de la Nissan Muy bien Y creo que carga bastante Paso para este tipo de camioneta No está nada mal En lo que Greg Molka Y lo que carga acá atrás esta Nissan Pero bueno Vamos a subir aquí otra vez esta caja Y no pesa solamente mucho Y aquí tenemos el trasero de esta Nissan Vamos a abrir el cofre Y gracias a Nissan por tener resistencia aerólica Para abrir este cofre Y bueno aquí tenemos el motor De 3.8 litros Normalmente aspirado V6 Tenemos 310 cabos de fuerza 281 libras Pie de torque Claro esto se abre una transmisión De 9 velocidades automáticas Gracias por no ponerle el CVT Yo no creo que le ponga un USBT a estas Pero bueno gracias Nissan Y claro este tiene un sistema De tracción integral 4WD Que tiene esta Nissan Frontier Por siendo la 4X Muy bien Muy buen motor Este motor Acuérdense que no fue introducido En esta generación Primera vez La Nissan se lo puso El último año de la segunda generación Para el 2021 Muy buen poder Muy buen motor Estos motores son muy dureros Tienen bastante habilidad Es un buen motor para jale No lo he manejado como tal Así que todavía no he sacado La camioneta de la carretera Así que no le sé decir todavía Como jala Pero me imagino que tiene Bastante potencia para el día de diario Está muy bien En términos de gasolina Tenemos el rendimiento de gasolina Son 17 millas por galón en la ciudad 22 en la carretera Y le pongo todos los números En la pantalla Para que vean eso Pero bueno Aquí tienen el motor De esta Nissan Frontier Y bueno vamos a bajar el cofre Y vamos a darle un vistazo A los asientos de acá Tras de esta Frontier Como bien tenemos Todo tipo de material Todo suavecito Y aquí está bastante suave Me sorprende que lo suave Que está un poquito de aquí Bordado Y lo que es un color anaranjado Le llaman lava red Que es un color lava De lava anaranjado O lava rojo Pero se me hace como más un anaranjado Pero está muy bien el cocido Muy padre que está aquí Todo esto Como saben aquí tenemos El escalón que viene aquí Parte de esta camioneta Está muy bonito acá Bueno acá tenemos Los asientos de tela Que están muy padres Aquí ven todo ese bordado El cocido anaranjado Son una tela ruda También se siente muy bien También Y acá abajo tenemos Una para poner tus codos Aquí para poner un par de botellas Como ven está muy bien Y acá si alzamos También se bajan los asientos Aquí como ven También para alzarlos para abajo Y aquí si uno alza También se alzan para arriba Los asientos también Tenemos un poquito más Del lugar de almacenamiento Para tus cosas Aquí nada más Se bajan estos asientos de nuevo Como ven no está nada mal Vamos a meternos tantito aquí Para ver el tamaño Y gracias por poner una Aquí estamos aquí atrás Está un poquito apretado Como ven aquí Yo mido 5 Con si está el asiento Donde yo me voy a sentar Está un poquito apretada Pero no está súper mal Acá arriba tenemos un techo negro Que está muy muy padre No tenemos un quemacocos Aunque si hay uno para de opción Que lo puedes poner Pero esta no la trae incluido Pero está muy bien La asiento está muy padre Tenemos un par de bolsillos En cada lado acá atrás Acá atrás tenemos dos conexiones O dos puertos USB Y tenemos una conexión de casa También acá atrás Que está excelente No hay salidas de aire acá atrás Pero bueno Por lo mínimo tienes conexiones Pero bueno Pues vámonos para enfrente El piloto como ven acá Está muy bien acá en el interior Tenemos todavía Todo suavecito aquí Para poner el codo Tenemos toda aquí Texturas aquí suaves Acá tenemos controles Para tus ventanas Y tus espejos Un poquito de aquí Acento con el Del parte de aquí Narajado Está muy muy padre Acá tenemos un lugar Para poner tu bote Y todo eso una bocina Muy padre que están acá Como ven Estamos entrando aquí adentro Muy padre que están Los asientos frontales Bastante side motion Que tiene Está muy padre Deportivo Me gusta mucho La forma La textura que tienen Tienen aquí En el número de Pro 4 Que es puesto En los asientos Está muy muy padre Muy deportivo Que se ve Está muy bonito Acá como ven El interior Está muy padre El volante Está todo enaranjado Igual con el bordado Muy bien Que está Está bastante bien Fíjate Mucho mejor De lo que esperaba En esta Nissan Frontier Tenemos aquí El botón Para el modo de remolque Contra las luces Acá tenemos Para los sensores La tracción La luz de atrás Tenemos todo tipo de cosas Para los sensores Tracción delantera Y todo eso Y acá tenemos Para pisar el freno De emergencia El freno de mano Pero bueno Está muy bien Y vámonos Para adentro Esta Nissan Frontier Como ven Ya está mucho mejorado Este interior Al interior Generación Está muy muy padre Mucha más moderna Comenta muy buena Tiene muy buena visibilidad Muy bien que está Aunque no tengas El quemacocos Pero está muy bien De velocidad Antes que sigamos Vamos una vez A prender la camioneta Como saben Esta tiene Empezamiento O remote start Bueno aquí Después vamos a poner el pie Tenemos la llave En nuestro bolsillo Aquí nada más Apretamos botón Y encendemos Esta Nissan Aquí como ven Está muy padre Todo se enceña Aquí la pantalla De 9 pulgadas Tenemos acá también Nuestra pantalla Aquí todo eso Es electrónico Que se siente muy bien Antes que cerramos la puerta Vamos a escuchar Este motor de V6 Como se escucha Se ve bastante bien El motor Vamos a cerrar la puerta Para tener un poquito más De silencio Y un poquito más De aire acondicionado Porque ahorita Se puso otra vez El calor Un poquito fuerte Aquí en la florida central En esta tarde Mucho mejor Lo que se le hicieron Y sin tirar Tiene muy buena visibilidad Todos vamos a estar en Nissan Muy bien que está Con estas cuatro puertas No tenemos el quemacocos Opcional Pero se ve igualmente bien Vamos a empezar por acá Como ven tenemos Muy bien diseño Del tablero Acá todo está muy bien Tenemos acá El guantero Que está bien de tamaño No es súper grande Pero está bien de tamaño Como me gusta Todo ese tipo Del enganjado Que le hicieron en la puerta Todo ese tipo de diseños Y un poquito diferente Y un poquito diferente El color está muy bien Acá tenemos un poquito más De lugar de amenazamiento Acá arriba Está muy bien de tamaño Y bueno aquí llegando A la pantalla del medio Tenemos una pantalla De 9 pulgadas El sistema Nissan Canac Que usa Nissan Como ven es un sistema Bastante bueno Tiene una buena pantalla De todos aquí Se mueve bastante rapidito Como lo ven aquí También tenemos Lo que es audio Tenemos el audio Tenemos también Lo que es VT Radio Y también tenemos Vamos aquí al mapa Tenemos aquí el menú Perdón Tenemos aquí también un mapa Tenemos también navegación En ese sistema Como ven acá está bastante bien Y corre bastante rápido El sistema Y como ven tenemos Otro de ese menú Tenemos varios menús aquí Todo tipo de teléfono Tenemos Apple Android Apple CarPlay También tenemos aquí Lo que estamos usando ahorita El radio satélite Que está muy bien Y aquí este sistema Que tenemos aquí En esa frontera Son 6 bocinas Hay un sistema Creo que de 10 bocinas Que puedes poner de Fender Pero este sistema No se oye nada mal Y se oye bastante bien El sistema de audio Y acá abajo Tenemos el sistema De aire de dos zonas Como ven es automático Tenemos una plantita aquí Para ver cómo está Tu temperatura Todo bastante bien Acá tenemos una conexión De 12 voltios Acá abajo Tenemos un menú Aquí conectando Aquí lo que es Mi cámara y teléfono Tenemos acá Dos asientos de calefacción Acá está el botón De cada uno Antes de calefacción Y también tenemos Calefacción en el volante Que está muy bien Aquí es para pagar Los sensores Acá abajo Tenemos tres conexiones De puertos USB Que está muy bien Transmisión De 9 velocidades Aquí como ven Tenemos aquí portavasos Aquí para poner tus vasos Y acá está mi teléfono Cargando inalámbricamente Aquí hay un lugar De poner tu teléfono inalámbrico Y acá también otro lugar Por eso aquí no vas a poner cosas Acá no hay nada Para cargar Como ven acá está bonito Aquí el bordado En todo naranjado Está muy par Aquí todo este tipo De acentos que tiene Está muy muy bien Me gusta que no tenemos Nada de piano blanco Aquí un poquito Pero aparte Eso está nada bien Muy bien que está Este interior de esta Nissan Tenemos aquí Un volante con piel Está también con El bordado naranjado Acá tenemos Para controlar Todo tu sistema De cruise control Y también para controlar Y todo eso Tenemos aquí para controlar También tu radar Este inteligente Y todo eso Como ven acá Tenemos la pantalla Una pantalla de 7 pulgadas Con instrumentación análoga Con ventacómetro análogo Y velocímetro análogo Pero tenemos también Un velocímetro digital Aquí como ven Aquí como ven Tenemos también Varios modos de aquí Información off-road Tenemos Cómo va Tenemos también Igual que las Ford Tienen otro tipo de Cómo estás De ángulo En todo terreno Tenemos también Lo que son Axillary Gages Para ver tu batería Y todo eso Tenemos Un buen de cosas Driving Cuántas millas Está dando 21.9 millas Por galón En lo que es el promedio De esta camioneta Como ven Tiene 18.338 millas Evidentemente No está nada mal Está muy bien Muy bien que está Tenemos ahí Una información Que te da Una varíjula También ahí Como es Un compass También cuántas velocidades Está bastante inteligencia Tenemos también Driving Aids Cosas para ayudarte A manejar También tenemos El sistema de Nissan Que te ayuda También a Cámaras Como se llama Detectos frontales Tenemos aquí también Cosas para tus espejos Que no se veía Tu punto muerto Y tenemos Todo tipo de cosas Que te ayudan A estar mejor Cuando manejas Asistencia al piloto Como ven Está muy bien El sistema de la Nissan Como están viendo Está muy muy padre Pero bueno Pues vamos a dar una vuelta Para ver cómo se siente Esta Nissan Frontier Y bueno Vamos a checar Antes que salgamos Vamos a checar La cámara de reversa Como ven acá Le hemos checado Las gráficas No están súper bien Pero por lo menos Tienes una cámara Bastante decente Como ven Tenemos Como un 360 Aquí también bien No vi sensores frontales Y no vi nada más traseros Pero bueno Vamos a ver Tenemos líneas de trayectión Como ven aquí Pero no está mala cámara No está tan buena Como la De la 4K Pero no está nada Mala cámara también Pero bueno Vamos a dar la vuelta Y vámonos a ver Que no tengamos nadie Vamos a ver Si alcanzamos aquí A dar la vuelta Yo creo que sí Ahí está una Raptor Que está muy padre Como saben Tenemos 310 cabos de fuerza 281 libras de torque Aquí en este Se siente bastante cómoda La camioneta Hasta ahorita Como saben Esta suspensión Que tenemos Es por la compañía Boosting En esta camioneta Así que Estamos ahorita Estamos No les dije Perdón Pero bueno Ahí está mi amigo Como saben Perdón Hasta que paremos Casi casi Se me olvida Lo que son los modos De todo terreno O el sistema De 4x4 Y antes que sigamos Acá abajo Tenemos aquí Los modos De todo el sistema De 4x4 Tenemos 4 Turbo drive Estamos en tracción trasera Luego está 4 high Luego acá abajo Pesas y estás en 4 low Para irte a 4x4 Pero esto vamos a tenerlo En lo que es modo 4x2 En tracción trasera Porque realmente No necesitamos aquí Ahorita No nos vamos a ir A todo terreno Ojalá tenga la oportunidad O haya un lugar aquí cerca Pero aquí no es Ni lugar donde me vaya yo A toda tracción A un lugar de todo terreno No hay ni lugar aquí A menos que sea Al lodo Aquí al pasto Pero realmente No hay ni una Muy buena Lugar para hacer eso Y ahí va La tacón o coven Ahí va la competición De esta camioneta Esta está más alzadita Pero vámonos Acá a este lado Y vamos a ver Qué tal Poder tener esta Nissan Muy suave la transmisión No se sienten Ni los cambios El motor está Se siente el motor Y no está mal Se escucha bastante Un poquito más Rudo Al real Las revoluciones Pero aún así No se siente mal Tiene buena potencia Y como ven Jala bastante bien Wow Se siente bastante bien Esta Nissan Hay un poquito Ruido de aire Pero aún así Le pongo Porque hay Un poquito más De viento Irregular allá afuera Pero wow Está bastante cómoda La suspensión ahorita Bueno Estamos en una Carretera bastante suave O bastante smooth Como se dice Y aquí vamos atrás De la Tacoma Pero una vez está muy bien No se siente muy bien Sobre todo Aquí está la mano Como siempre les digo Todo tiene así que la mano Aquí subes tu volumen De radio Está muy bien Acá está Todos los controles del aire Que me gusta que sean físicos Y un botón bastante grande Muy clara todo Aquí La instrumentación Se ve muy bien Aquí como la ven Aquí todo se ve bastante claro Se ilumina Y obviamente se ve muy bien Esa instrumentación Me está gustando esta Nissan Mucho mejor Que la anterior Aquí tenemos Centros de poder También Automáticos Pero muy bien Que se siente esta Frontier Mucho mejor Que la anterior Se siente mucho más estable Y claro La suspensión que tiene Esta compañía Bustin ayuda bastante Pero está muy bien La Frontier Hasta ahorita Claro Obviamente me gustaría Llevarla un poquito A todo terreno Y eso Donde realmente explotas Y te sacas lo mejor A estas camionetas Pero creo que quiero regular Mucho estas camionetas Yo creo que el 80% De las personas Estas camionetas Simplemente jamás Van a ver tierra A menos que vayan Afuera de su yarda Pero realmente Aquí en Estados Unidos Y si compras una Aquí en Florida Por ejemplo No hay chance Que la metas al fango O como dice Al Vázquez Al fango O algo así Pues a menos que te vayas Y te has dedicado a eso Pero aquí mucha gente La maneja De su casa Al supermercado A Walmart O a donde vayas Y realmente Ahí ya Al mall y ya Y tal vez Una vez te metas A un poquito de pasto Para una ganja Pero realmente No mucho Vámonos una vez Hoy tiene buen jale El motorcito Se le metemos aquí Un poco Wow Muy suave La transmisión No se siente para nada Y jala bien Tiene buena potencia El motor Bastante Llevamos casi a 70 A 110 km 120 casi Mira Jaló bastante bien El motorcito Visto que vamos vacíos Pero Tiene buena potencia Este V6 Me gusta El freno Tiene buena potencia El freno Se siente bien Se siente Que le falta potencia O nada Muy bien Normalmente No es una camioneta Que va Pero se siente bastante estable La camioneta Y no hay ni un ruido De las llantas Hay un poquito de ruido De aire Como les comenté Pero no hay nada De ruido De 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 llanta O algo así Se siente bastante Bueno La camioneta está nueva Honestamente Nuevamente Pero esta carretera Digo Este tipo de camionetas Realmente Están hechas para Están buenas Para todo terreno Obviamente Una 4 Como dicen Pro 4X Hecha para una buena Sacada A la tierra Al lodo Este Un de estos Me voy con Al Vásquez Allá Al Fandango Al Fongo Como se llama De Miami Allá por la 27 Que está Pero bueno Muy bien que está Muchachos Déjame saber Qué piensan De esta Frontier Y si les está gustando Este tipo de contenido Denme un like Un comentario Y suscríbanse Si no lo han hecho Me ayuda mucho En mi canal Para que este tipo De reseña Les llegue más a personas Alguien que realmente Necesite si va a comprar Una Nissan Está muy buena Está muy buena Que está Yo nunca he manejado Esta versión O esta generación Esta Nissan Realmente nunca Tiene mucho tiempo Atrás de esta Nissan Hasta ahorita Bueno un poquito Más que la maneja uno Pero se siente bien Está calladita La camioneta Tan moderna Tienes tu buena pantalla Tienes asientos De calefacción Ahorita no Necesito Porque estamos Casi 80 grados O más de 80 grados O casi 28 O 30 grados Así que está muy bien Y se pasó El semáforo Claro pues aquí Todos los pilotos De la Florida Aquí son Mira Una bola de pendejos Perdón por la palabra Pero miércoles A veces si la gente No sabe manejar O se corre la luz Esta así Como les dé su Hinchas su Ya saben que Pero bueno Aquí metiéndole un poquito A esta Nissan Y se siente bien Siente ligera La camioneta Para nada pesada Muy bien que se siente Me gusta como se siente Esta Nissan Bastante deportiva O sea Se siente ligera No se siente así pesadona Como que Ay le va a pesar O que te protestas Y la llevas una curva más No está bastante bien Muy como es este tipo De camionetas más compactas Se siente muy bien Obviamente es claro Esta es un poquito más grande Que la Maverick de la De la Ford Y obviamente pues Mucho mejor Mucho más ligera Que una camioneta De una F-150 Cuentan a full size Ya como la Como la Titan Que la Titan Ya se va Claro Creo que va a ser La única camioneta Que va a tener la Nissan Ahora Porque ya la Titan La camioneta grande Ya la van a sacar Al fin de Ya estamos En sus últimos Mes o dos meses Que le queda De producción A la Titan Ya Nissan Dijo que no Le iban a hacer más Así que la La Frontier Va a ser su única camioneta Por lo mínimo Aquí en Estados Unidos Yo creo No sé si salgan Algo más diferente Pero bueno Yo creo que esta va a ser La más Yo creo que esta Se les vende bastante bien Esta camioneta Y yo creo que Es la que van a continuar A hacer Y a mejorar Pero hasta ahorita Me está gustando mucho Es muy cómoda La camioneta Muy suave Me gusta bastante Mucho mejor Yo sé que Si ven la reseña Que le hice en la otra Segunda generación Me dicen Ah que está muy viejita Eso sí ya Ya estaba bastante viejita Ese chasis Y todo eso No había Estaba bastante viejo Pero esa está muy bien Mucho mejor Me gusta mucho Esta Frontier Yo la siento Un poquito más moderna Que la Tacoma Yo también manejé La Tacoma En el 2018 Algo así 19 o 20 Una manejé Ahí también Puedo encontrarse En el canal Pero esta se me hace Un poquito mejor En el interior Si lo siento La camioneta Ya está mucho más moderna Yo la siento mucho Un poquito mejor Que la Tacoma Claro Ahorita viene la Tacoma Nueva Tacoma Que obviamente Pues ya le va Ahora va a ser esta Que ahorita Verse ser vieja Pero no viene nadie Vámonos para acá Pero bueno muchachos Déjenme saber Qué piensan de esta Frontier Muchos de ustedes Les van a gustar Está muy buena Esta camioneta Mucho mejor Que la ha puesto La Nissan Esta tercera generación Ni respeto Si, si vale la pena Si vas a comprar Usada como esta De 13 mil millas O 18 mil millas Está muy buena O sea Muy buena Esta está entera Este tipo de modelo Así usado Yo me la compraría Porque está mucho más Bajo de precio De nuevo Y está entera Como ven No tiene nada Está todo entera No tiene ningún tipo De uso Ni nada Muy bien Que está esta Frontier Honestamente Vamos aquí A poner un poquito De freno Tiene un buen freno Si, tiene buenos frenos Ya se fue todo Para abajo Se agarra Vienen las cosas Siente ligera La camioneta Que le gusta No se siente pesada De frente Algo así Está muy muy bien Pero bueno muchachos En conclusión Aquí ya llegando Y regresando Aquí a la concesionaria Gracias otra vez A Bartleford Y a Tim Por prestarme Esta camioneta En conclusión Muy buen motor Buena potencia La transmisión Está súper suavecita Jala muy bien No se entienden Los cambios Buen tamaño Muy buena Se siente Está por adentro Está bastante modernita Para lo que es Este tipo de camioneta Buena pantalla Me imagino que esta camioneta Tiene muy buena habilidad En todo terreno Claro Es la 4x Pro Que no va a tener Con esa suspensión Perfecta Buena llanta Este color No es mi favorito Yo le agarra Un azul Una negra Tal vez Pero muy bien Las pesos Está muy suave No se siente También que te va A acabar En la carretera Y de tamaño Está muy bien Esta caja Que tiene 5 pies Está bastante bien En términos De rendimiento De gasolina Pues has hablado De unos 17 18 millas Por galón No te va a dar mucho Pero pues hasta que Ahorita no las compras Para tener eficiencia Pero bueno muchachos Déjenme saber Que piensan Déjenme un comentario Suscríbeme Si no lo han hecho Te lo agradezco Muchísimo A todos ustedes Por estar aquí Conmigo Y bueno Nos vemos En el próximo video Que vamos a ventar La tunda Está toda la tunda Que manejé Todas no la venden Y bueno Aquí vamos a darle Una vuelta A esta Esta cajita Para la semana Lo voy a echar Esta es una Bronco Raptor Que va a estar Muy buena Se la vamos a tener En el canal Próximo Si van a ver El video Pero está muy bien La cámara La que estamos La cámara Reversa Que está muy bien Ahí Como ven La cámara 360 Aquí la vamos A trazar Muy bien Que está Y ahí están Los sensores Que si tenemos Sensores No me voy a dar Cuenta Pero si hay Sensores Hasta que pegue La llanta Ahí estamos Y aquí la ponemos En N Pero bueno muchachos Aquí está 2022 Nissan Frontier Tercera generación Me gusta mucho Muy buena Cabaneta Y es buena Compra Yo creo Si la compras Como esta Está entera Esta cabaneta No tiene Ni nada De acabado Un poquito De polvo Pero pues Es normal Que pasen Un excelente día Y nos vemos En el próximo video Bye Bye